Bueno, vamos a la pelota política, ¿verdad? ¿Qué papelazo el que hizo el gobierno en la audiencia de ayer sobre la demanda contra Marino Zapete? ¿Qué papelazo? Por supuesto, resulta que la señora Maybet Virginia Rodríguez Sánchez, hermana del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez Sánchez, demanda a Marino Zapete, lo notifican, en esta parte del proceso es el demandante el que notifica al demandado, pero no le notifica cuál es la acusación. Ha dado declaraciones diciendo que lo somete porque él dijo que ella firmó contratos hasta por casi 15 millones de dólares con el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hoy candidato presidencial del PLD, fuera de la ley de compras y licitaciones. Y entonces ella dice que ella firmó porque le pidieron que firmara, como quien pide un favor, algo así, ¿no? Pero que eso no era de ella, que ella no tenía interés. Como representante legal de esa firma, indicó ella, ¿no? Y acusa a Marino de haberla señalado como directiva de la firma, de la sinra se llama, ¿no? Sí. De esa compañía. Y bueno, dice que ella fue solo representante legal y que tampoco vale el señalamiento de que ella fue la que se benefició de esos contratos con Obras Públicas. Bueno, pero es que, vamos a ver, Marino Zapetti llevó ayer un montón de documentos a la audiencia, a la frustrada audiencia, pero se los repartió a sus colegas. Yo cogí una copia, ¿verdad? Y ahí están los documentos que dicen cuál es la posición de ella. En la empresa. En esa empresa. Ella y otro funcionario de esa empresa son los autorizados a abrir cuentas bancarias. Ah, sí. Sí. O sea, no solo firmar como representante legal. Y a firmar contratos. Óyeme, son los que pueden hacer esas cosas. Pero además, es la firma de ella la que figura junto a la firma de Gonzalo Castillo. Son la señora Rodríguez Sánchez y Gonzalo Castillo los que firman esos contratos fuera de la ley de licitaciones. Pero el kit del asunto es, ¿por qué se frustra la audiencia de ayer? Bueno, la demandante no fue. Los abogados que habían dado la cara no fueron. Julio Curi y, ¿cómo se llama? Martínez Hopperman. A Hopperman, sí. ¿Verdad? Bueno, no fueron. Entonces, mandaron a dos jóvenes abogadas. Eso no tiene ningún problema. Pero extrañó que teniendo dos abogados que se reputan como de los más, de los mejores litigantes de aquí y todo eso, ellos no fueran. Van dos jovencitas. Entonces, la cosa comienza cuando uno de los abogados de Badrino Zapete le dice al juez, bueno... Eh... 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 Eh...